¿Qué tranza mis drugos? Pues ahora les traigo la review de este figurón de Toy Biz Que es Black Heard, el corazón negro hijo de Mephisto Que está bien verga este pinche monazo Ve nomás, una chulada Velo, gózalo, siéntelo La maravilla de Toy Biz Pues tenemos aquí al gran corazón negro Que el cabrón mide más o menos Mide 21, 20 centímetros de alto Y eso que tiene las patas un poco así como dobladas Y que lo que tiene es su articulación de rodillas muy verga Pues estirarlo, tiene aquí esto que hace como la patita de caballo Así esta madre, tiene una articulación en los dedos Los dedos son de plástico blando, no son duros como esto Al igual que los dedos, estos son blandos Y tiene ahí su articulación No la tienen en el dedo gordo como lo tiene el Mantic Pero no importa, está chido Tiene aquí lo del antebrazo Y tiene la de los codos Muy chido La del conejo aquí que puede girar completamente Ya se la saben Y la de los hombros que gira todo Y está truena así como de lo nuevo que está Yo lo agarré en una ganga O sea, no es carísimo Lo puedes ver hasta desde 300 pesos en los grupos De ventas 350 con envío, verdad O hay quienes lo dan en 450 más envío 500 varos La cola, la cola es como los tentáculos del Doctor Octopus De la película que son como dicen los gringos Vendable O sea que se dobla Le puedes dar acá, tiene un alambre por dentro Le puedes darle acá cierta Y de la clásica articulación de Supercho Que no lo sube ni lo baja demasiado La clásica de los Legends Y su cabezota Que si vean dice sí Dice no Puede girar totalmente Si se fijan Y tiene esos piquitos armados Son como la cabeza Está compuesta de No ven, vean mi madre Está compuesta de esto La cara Y hasta aquí Y de aquí ya viene como otra pieza Que está pegada Y esta pues es otra Son una, dos, tres, cuatro Lo que conforman la cabeza Y pues está bien vergas la escala Está más alto que cualquier pinche mono Miren, dejen traigo Dejen traigo como quien dice Para que vean el vuelo Está ahí magneto Y pues está acá Este güey más grandote Se avientan un tirante bien chingón Y eso que se encorva Pero si le saca como pedazo Una cabeza y cuello Y está muy verga Así que Mis drujos Deberían de conseguir a Blackheart Que está bien verga Porque ya saben Que si se imaginan Cuando lo saque Hasbro Va a ser el Blizzard Pintado de negro Y nomás la cabeza Si va a estar bien esculpida Y una cola ahí rígida Este, pero el torso de Blizzard ¿No? Así que Mis drugos Ahí los dejo Y Saludos ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo!